La tarde de este miércoles 19 de noviembre se realizó una manifestación por las principales calles de Ciudad Obregón, Sonora, previo al arranque de la tan esperada Copa KGM 2011 de Volleyball Playero Femenil. En el recorrido participaron algunas de las jugadoras, así como distintos patrocinadores, una banda musical y una batucada, empezando esta manifestación en el Teatro Doctor Oscar Russo Vogel y culminando a un costado del danzante Yaqui, donde se vivió un ambiente de fiesta y para los asistentes tocó la banda Triguera. Tenemos que entrar en una dinámica más participativa, donde nosotros como ciudadanos, como jóvenes, somos una región con una juventud muy pujante que nos ha caracterizado la lucha, el esfuerzo y pues bueno, tenemos que hacerlo ahora sí enfocado y bien dirigido en donde podamos tener ese beneficio directamente a la comunidad. Son 16 equipos los que participaron en esta primera edición, con jugadoras universitarias y preparatorianas. La Copa se realizó el 17, 18 y 19 de noviembre en el Deportivo Álvaro Obregón. Luis Alberto, el Chaveto Plasencia, estuvo presente en la manifestación y aseguró un éxito total al torneo. E invitó a toda la comunidad que asista y se divierta, al mismo tiempo que se apoyará a una noble causa, ya que para entrar no se cobró ni un solo centavo, sino que se recibieron como apoyo alimentos no perecederos, mismos que serán donados a casas de asistencia. Entre los atractivos de esta primera Copa KGM 2011, hubo rifas, competencias de porristas y DJs, así como partidos de exhibición, entre otras sorpresas. ¡Gracias!